El bebé amarillo Este juego se da miedo tan solo jugarlo Me acordé de mi hermanito llamado José Que tenía solo 20 años Que estaba exhortizado o algo así Pero cuando juego este juego ya no lo estaba Es una magia, bebé amarillo Mejor que el juego del tilín Tu madre la gorda Hola chupapis, dos videos seguidos Esto es una locura, pero bueno no importa Hoy jugaremos este juego que creó el famoso meme Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Pero primero vamos con la intro Esto lo hago Por tilín Por tilín Por tilín Esto lo hago Por tilín Puta cómico Puta ambulantes este huevo Ya estamos en el juego lo bueno es que esta en español le doy un 10 de 10 Creo que me esta dando miedo jaja No mames hay un bebe aquí esta muy solo jaja no se porque me mira así Lo voy a matar Voy a subir arriba para ver que hay en las películas de terror en estos momentos siempre muere alguien Son huellas de perro Creo que hay un perro en esta casa que nos hará compañía muy bueno Creo que el perro es la mascota del hombre araña o le agarro el exorcismo o por dios ahora tengo mas miedo pero el poder de la insanidad lo llevo dentro Al parecer solo hay tres cuartos en la parte de arriba No mames me olvide del bebe espero que no haiga desaparecido LALALALALALALALA Lo voy a matar ¿Has algo raro? Vuela, da la vuelta a tu cabeza o algo así como el exorcismo. ¿Qué quieres hoy reconcho en la puta, la meca, la teca, la teca? ¡Nada para tu madre! Deja de mirarme así, por favor. Te voy a violar. O mi aguda gaga, tienes hambre, te daré tu lechita, toma. Te voy a violar. Es hora de cambiarte mi bodoque hermoso, iré por el pañal, ahora vengo. Ya lo encontré, bodoque, ahí voy. Dios mío, señor Simon. Dios mío, me envojo, ángeles, que rino, padre. Yo dejé un bebé aquí donde está. ¡Suscríbete a mis instrucciones! ¡Ahora muchos de mis seguidores me pidieron que suba la siguiente parte del juego del bebé amarillo! En mi anterior video tuvo mucho apoyo, así que, si quieren la parte final solo, dejen su hermoso like y comenten. Pero ya saben, vamos con la intro. ¡Aaah! 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 Casi me voy con San Pedro cuando se cero la puerta, pero bueno, creo que estamos en un black dom, lo que me faltaba, jajaja, por favor, TILIN, ayuda. ¡Quiero conocer a TILIN! ¡También! Encontramos una puerta, creo que es la salida. ¡Nada vez en donde chucha estoy! ¡Una pato madre! ¡Aaah! ¡Prompe el cristal de emergencia de arriba! ¡Aaah! ¡Tengo que ir arriba para romper algo! ¿Qué te paso, bodó? ¡Qué hermoso eso! ¿Te pasa por ver mucho X video? Yo te lo advertí, no me hiciste caso maleducado de mierda. ¿Qué son estas cosas? ¡Ayúdame, TILIN! ¡Ay, mi Virgencia Santa que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Proclamanos los credos de la mar y de...! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santificado sea tu nombre! ¿Dónde estás mi bodoque? ¿Mi corazón? ¿Mi bebé más lindo? Toma tus pastillas de chiquito chiquito rina para que no estés volando como Goku. Recuerda que el único insano soy yo, y respetuoso de mi... ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santificado sea tu nombre!